Las puertas que se abren automáticamente son solo algunas de las muchas comodidades modernas que son posibles gracias a los avances de la tecnología de sensores. Las alarmas de los automóviles que nos alertan cuando nos acercamos a un obstáculo son también activadas por sensores muy sensitivos. Hay sensores ultrasonicos que responden al sonido y sensores infrarrojos que detectan movimientos y calor. El sensor reconoce cuando una mano disturba un campo infrarrojo y cambia la salida de la señal. La capacidad de medir temperatura con rayos infrarrojos data de hace más de un siglo y los sensores siguen evolucionando. Habitualmente estos sensores han usado magnetos de ferrita. Pero los fabricantes japoneses desarrollaron cerámicas especiales que usan el efecto llamado piezoeléctrico para generar corriente que responde tras detectar un estímulo. Los sensores de alta sensibilidad pueden ser hechos para ignorar los ruidos o los pequeños cambios en la temperatura que los rodea. A medida que la miniaturización de los sensores continúa, es común ver unidades que miden menos de un milímetro de grosor y se emplean en una creciente gama de objetos útiles. Por ejemplo, las alarmas de incendio en los techos detectan el humo que interrumpe el rayo infrarrojo. Nuevos tipos de termómetro funcionan al sentir los pequeños niveles de calor infrarrojo que emite nuestro cuerpo. Estos sensores reaccionan instantáneamente y generan nuevas aplicaciones, como medir la temperatura del cuerpo de los pasajeros en los aeropuertos. Se ha reducido así el costo de las mediciones de termografía. Los sensores infrarrojos y los sensores ultrasonicos hechos en Japón suplen actualmente el 70% de las necesidades del mundo. El creciente uso de los sensores contribuye significativamente al ahorro de energía en el mundo entero. Luces que perciben la presencia de una persona y solo se encienden cuando es necesario. Agua que solo fluye cuando ponemos las manos bajo el grifo. Sofisticados sensores en hornos microondas que dirigen el calor precisamente a las partes que lo necesitan, ofreciendo así una cocción uniforme que no desperdicia electricidad. Escaleras eléctricas que solo se empiezan a mover justo antes de que usted se suba en ellas. Los usos ingeniosos para los sensores no parecen tener fin. Esta televisión percibe cuando usted deja la habitación y se apaga sola. Cuando usted regresa a su asiento, la televisión se enciende de nuevo. Además, los sensores del televisor detectan cuando nadie lo está mirando. Si usted empieza a leer, automáticamente se apaga. El procesador de imagen reconoce la cara y determina qué está haciendo. Televisores encendidos que nadie mira son un desperdicio de energía. Los inodoros de alta tecnología también usan avanzados sensores. Acérquese a la taza y la tapa se levanta por indicación de los sensores. Cuando no hay nadie, la tapa se baja para no desperdiciar la energía que calienta el asiento. Este inodoro, además, disipa automáticamente los olores desagradables. Los sensores en el asiento determinan por cuánto tiempo usted ha estado sentado y calculan la misma cantidad de agua necesaria para el vaciado de la cisterna. Y, por supuesto, baja la tapa para usted. La tecnología japonesa de sensores lidera el camino en una época en la que todos nos esforzamos para ahorrar energía y preservar el medio ambiente.